hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini estamos viendo el himno de argentina en un partido que os traigo aquí en mundo maldini de mi colección hecho como siempre un resumen amplio del partido para que disfrutéis de este partido entre alemania y argentina en 1984 es un amistoso ahí está en düsseldorf del 12 de septiembre del 84 y es un partido este es cumplido muy importante dentro de la historia del fútbol argentino y os voy a contar durante el partido porque vais a ir viendo lo que fue el partido un partido histórico por muchas cosas si hablas del partido de düsseldorf rápidamente en argentina te van a recordar este partido era el debut de beckenbauer como seleccionador alemán y los dos equipos empezaban a preparar el mundial 86 que terminaría siendo la final este partido alemania argentina y este ricardo bocini el gran protagonista del partido ahora os contaré por qué ahí vemos a un jovencísimo jorge sumacher en esta selección estaba luego analizamos los 11 por supuesto estaba también el otro mateos por ejemplo muy jovencito también en fin luego había estaba mil jugadores menos conocidos como por ejemplo estaba también jacobs burns ya que será el central del hamburgo pero este partido va a ser una exhibición de argentina y este partido va a cambiar completamente en la sensación en argentina del de bilardo del técnico argentino que era bastante cuestionado en la época ahí teníamos a rudy voler le veíamos fugazmente a rudy voler este es el once alemán con fronche con breme jacobs burns al que meyer no tiene mucho que ver con lo que luego sería el once que llegaría a la final del mundial pero en cualquier caso estaba el gran zurdo félix magat voler magate había ganado la copa de europa con el hamburgo poco antes contra la juventus marcando el gol en la final con mil también y vamos a ver sobre todo el equipo argentino un equipo con varios jugadores de estudiantes de la plata se iniciaba también la era bilardo después de que el mundial 82 había estado menotti como técnico de argentina pero me parece muy interesante vamos a ver el once argentino porque tampoco tiene mucho que ver con el once que luego veríamos de argentina en el mundial de de méxico 86 que ganó ese mundial estaba lesionado maradona en este partido ahí está just y brown sos y trasero estaba rey ruso gareca que no tuvo demasiado vuelo en la selección argentina troviani burruchada que marcó el gol en la final por supuesto el bocha ponce que era jugar de estudiantes y troviani y sobre todo es el número 10 bocini este va a ser seguramente el partido más significativo de bocini del mito de independiente con la selección argentina en toda su carrera porque no tuvo demasiado éxito bocini por las circunstancias con la selección argentina os voy a dejar con el resumen apareceré de vez en cuando este número 9 es ricardo gareca para contar más detalles de este partido histórico en amistos en düsseldorf año 84 un partido con muchas historias que contar de falkenmeyer mil A la Argentina, en la misma Hälfte Garreca geht a la Theyll, el trámetro de acá espacio y el juego es un desiderio y es un desiderio un freistozo un poco de una metad por la sentencia se puede ver得 ir aène o conocen sepa es en el futuro se ve bien y se me viene es el medio del guerrero der hier gefoult wird von Dietmar Jakobs Gurucaga, der Kapitän steht am Ball Robiani und das 1 zu 0 das 1 zu 1 der 83 tenemos a Frank Wauer que debutaba como seleccionador en este partido y que por cierto después de este partido diría y diría bien porque acertó que Argentina sería campeona del mundo en 86 lo que pasa que no tiene mucho que ver esta Argentina con la que fue campeona del mundo este balón que mete Félix Magath y os hablaba del Bocha Ponce que era un jugador de muchísimo muchísimo talento acabó jugando en guachipato en Chile Y este es Bocini, ojo esta jugada Esta es la recordadísima jugada de Bocini en Düsseldorf Bocini, ya lo he puesto en el rótulo, es un gran ídole independiente Sobremente el jugador más importante de la historia independiente Siempre muy intermitente, eso es una realidad Fue muy longeva su carrera con la selección argentina Porque empezó a mitad de los 70 y acabó en el 86 Pero no jugó demasiado, la verdad, ahí lo tenemos Con el número 10, un futbolista de un talento indiscutible De los que nunca corría Hay una anécdota de Bocini, hablando un día de Cruyff Hablaba de Cruyff y decía, aunque corría Cruyff era bueno Porque él entendía el fútbol como que no había que correr mucho Sino que corría la pelota, era inteligencia pura Bocini, un jugador adorado en el fútbol argentino Y en el Mundial 86 solo jugó unos minutos contra Bélgica Ahí lo tenemos, es el número 10 Solo jugó, talento puro, solo jugó unos minutos contra Bélgica Y bueno, Maradona dijo en su momento que era su ídolo Y este por supuesto es Burruchaga Que marcaría el gol de la final del Mundial 86 Precisamente, como todos sabéis, ante Alemania Un saludo de Bélgica Estaba cumplido con actuaciones Terlota al Mateus, por supuesto Había contado una cosa de Bilardo Bilardo había llegado en el 83 a Argentina A la selección después del fracaso del Mundial 82 La Argentina había perdido el título Que había ganado en el 78 Y fue bastante cuestionado Se le había entrenado desde La Plata Había sido segundo de Zubeldía cuando empezó Y luego había sido campeón ya como primer técnico de estudiantes Y le eligió la AFA Y le llevó para intentar recuperar el trono mundial Cosa que conseguiría Pero le costó muchísimo en las eliminatorias Ganó, bueno, se clasificó con un gol agónico de Gareca En un partido que tenemos que ver otro día contra Perú Lo pasó francamente mal Y llegó al Mundial con tremendas críticas Este partido fue una especie de oasis en todo aquello Y este es el segundo gol que marca el Bocha Ponce en este partido Que es, insisto, el partido de su vida Es gibt hier einige Diskussionen Ahí está Bilardo Insisto que Bilardo una de las cosas que hizo Fue dar la capitanía a Maradona Cuando el capitán debía ser Pasarela Vemos, por cierto, ahí detrás a Ruggeri Que luego sería decisivo en ese Mundial del 86 Pero la hidránea que tenía Maradona En lugar de a Pasarela Y esto también fue una decisión bastante polémica En la época en Argentina Y os quiero hablar también del Tatabra En el central Que marcaría luego en el Mundial del 86 Uno de los goles de la final Que jugó en el Real Murcia Y que en aquella época estaba en Colombia Había empezado en estudiante y estaba justo en el fútbol colombiano Luego acabó jugando también en Boca El Tatabra Y el contragolpe perfecto del Tatabra Para el gol de Burruchaga Otro de los grandes ídolos De aquella época de mitad del 60 del fútbol argentino El partido de verdad que es Considerado uno de los partidos importantes De verdad de una era muy grande Del jugador argentino Por lo que significó ganar Alemania En Alemania Y porque fue ese bálsamo para Para Bilardo en aquel momento Y sobre todo por lo de Bochini Queda muy poquito de resumen Yo resumo los partidos Los partidos los tengo enteros Ya sabéis que Vuelvo a decirlo Pedidme en los comentarios Que partidos queréis ver Porque hay tantos partidos históricos Que hay que repasar aquí en Bundo Maldini Tenemos toda la vida por delante Para repasar partidos históricos Así que yo cojo el partido completo Ya sabéis que tengo unos 130.000 en el archivo Cojo el partido completo Lo resumo Y lo analizamos entre todos Y si queréis algún partido muy especial Me lo decís Y puedo poner en Ahí está el disparo al palo Puedo poner en la pantalla de comunidad Aquí en Youtube El partido completo para que lo descarguéis Si queréis por ejemplo Este partido para Sobre todo en Argentina Que no es fácil de conseguir este partido Pues en un partido histórico como este Pues me lo decís y lo ponemos el gol de Dietmar Jacobs al que recuerdo bien de aquella semifinal de Copa Europa entre el Hamburgo y la Real Sociedad gran cabezazo de Jacobs que luego no tendría demasiado peso en la selección alemana tampoco porque tampoco esa selección alemana tiene mucho que ver con la que luego jugó la final del Mundial del 86 en dos años cambió muchísimo la configuración de la selección alemana pero bueno hemos visto este partido histórico amistoso en Düsseldorf insisto que es histórico a pesar de ser amistoso por muchas cosas que os he contado precio número 10 el Boca Pompido por cierto que luego tuvo un problema en un dedo en un entrenamiento se rompió un dedo y le costó muy caro en su trayectoria con la selección argentina Mateus que le vemos ahí muy joven y desde luego ya había estado en partidos importantes poco antes pero desde luego empezó una carrera fulgurante el otro Mateus uno de los grandes jugadores alemanes de la historia para mí sin ninguna duda tenéis aquí en mundo Maldini un vídeo en fútbol sobre la marcha que hice con los 11 jugadores alemanes más importantes de la historia bueno pues en este partido tenemos a uno que es Lothar Mateus eso también no cabe ninguna duda a veces hacemos viajes para hablar con grandes personajes del fútbol mundial que los acabaremos haciendo otra buena de Pompido Beckenbauer como seguramente sabéis luego acabaría ganando el mundial del 90 como técnico perdió la final del 86 y al final fue campeón del 90 dos años después lo decía yo antes estos dos equipos jugaron la final de la Copa del Mundo del 86 y ganó 3-2 Argentina en Ciudad de México repitiendo este partido este ha sido Mundo Maldini qué partidos queréis ver yo espero que os haya gustado de verdad gracias por estar ahí partidos históricos soy todo oídos ponedmelo en las en los comentarios que los resumo y los vemos y contamos detalles me encanta esta sección un abrazo chao 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 también me encanta esta sección un abrazo chao 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 chao